Bienvenidos al episodio número 15 de Jedi Outcast. Hoy rescataremos a Jan de la Aniquiladora, y tras abrirnos paso en unas cuantas batallas con Sith y máquinas del Imperio, llegaremos a enfrentarnos a Galakfriar, el que quiere ser nuevo emperador. El cual nos va a revelar que The Sun se dirige a la Academia Jedi. Despejando el camino para mi ascensión como líder del nuevo Imperio. Yo, Galakfriar I, el genio que inventó el blindaje sombrío, gobernaré la galaxia con un puño de cortosis. Los planetas temblarán, las estrellas estremecerán. Tus escudos caerán. Tendremos que impedírselo. ¡Comenzamos! Bueno, pues comenzamos. Y es la segunda vez que lo empiezo porque creo que se me acaba de quedar el juego como bloqueado. Ahora diré dónde. ¿Dónde? Velocidad. Truco mental. ¿Dónde estará? ¿Qué? No creo que vaya a abrirme las puertas solo porque se lo quita mal. Por supuesto que no. Vale. Aquí estas celdas están vacías. Jan. Jan. Bueno, os ha llevado vuestro tiempo. Eh, está bien. Yo también me alegro de verte. Pensé que estabas muerta. Muerta no. Dolorida sí. De San y sus sicarios deben haber quemado media docena de androides de interrogatorio intentando que me derrumbase. Querían información sobre el Valle del Jedi, ¿no? Durante las primeras horas. Después dejaron el tema y empezaron a preguntarme por la disposición de la Academia Jedi. ¿La Academia Jedi? Sí. Parecía que De San se obsesionaba con ella. Oh, no. ¿Qué? Creo que De San está invadiendo la Academia Jedi. Tenemos que destruir los escudos de la aniquiladora antes de que pueda desplegar a sus tropas. Creo que ya sé dónde es. Vamos. Vale, pues aquí es donde se ha quedado pillado. Sí, ha entrado, pero en teoría creo que ya debería pasar. Porque aquí no me deja hacer nada. En la celda aquí tampoco hay nada. Y parece lo que he guardado aquí porque parece que hago esto. Vale, esto es lo que no hizo antes. Antes se quedó en la puerta allí. Vale, por eso me lleva un rato. Como cinco minutos así intentando hacer cosas. Y no había manera. Y es que claro, se había quedado pillado ahí Jan y no entraba. Se quedaba en el botón de la puerta. Estoy segura de que los generadores del escudo están por aquí. Ya lo sé. Prepara una vaina de escape y espérame. No me llevará mucho tiempo. No vayas a hacer ninguna estupidez como morirte. Y que pases por lo mismo que he sufrido yo en tu vida. A separarnos otra vez. Bueno, pues mira. Hemos tardado poco en llegar al siguiente nivel. Zona secreta 0 de 3. A ver. Estragulamiento de la fuerza instantánea. Tengo... Vale, el relámpago lo tengo todavía nivel 2. Lanzamiento de sable nivel 2. Defensa con sable láser nivel 3. Vale. Curación de la fuerza. Ahí está. Solo me queda... Relámpago y lanzamiento de sable por subir. Aquí. Aquí hay algo. Vale. Sobremente pueda salir por las otras puertas de allí. Y esta es nuestra técnica. Venga, venga, venga. Otra, ¿no? Otra, ¿no? Quema, 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 quema. Quema, 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 quema. Vale, esto aquí es cerrado, ¿no? Vale, necesito llave de seguridad. Ninguno de estos es la tierra, ¿no? Otra, ¿no? Otra. Vaya, aquí viene. Vaya. Por aquí, otro más. Me curo, me curo. Venga, venga, venga. Vale, esto se acaba ahí. ¿Dónde hay una llave? Aquí va a haber oficiales. Ahí está. Bueno, ahora voy por allí. Me curo y me regenero escuda a la vez. Vale. Vale, perfecto. Pues lo que voy a hacer primero... Estas puertas todas cerradas... ¿Para aquí? No tengo llave de seguridad, entonces. Tengo llave de abastecimiento. Ah, maldición. Bueno, pues ya he salido por aquí. ¿Este es el que ha salido? Aquí es donde he llegado. Aquí es donde hemos llegado. ¿Y si se ha abierto esto para qué? ¿Es para saltar allí? Y llegar allí arriba. Voy a dar una vuelta más por aquí, a ver si hay alguna otra cosa. Y si no... Pues intento eso. A ver. Entiendo que esto nos hará falta una llave para activar eso. Y sacar otro puentecito por ahí por medio. Como hemos hecho ya. Aquí nada. Esto no se puede romper. Aquí nada. Ese es el final del pasillo. Y aquí... A no ser que se haya quedado aquí una llave por aquí por medio. Pero cogemos una llave, pero ponía llave de abastecimiento. Yo juraría que eso es... La llave que nos hace falta. Nada. Esto es lo que se ve desde allí. Esto es lo que se ve desde allí. Entonces, al abrir esto... Hemos visto que salía el de allí. El... El que está justo en la salida. Pues vamos para allá, a ver. Pero es que ¿dónde salen esas voces? ¿Hay algo en el techo que nos perdemos? Es muy raro. Y está aquí no se abre. voy a guardar una partida normal porque y esa música tendré que de alguna forma hacerlo por aquí a ver si desde aquí se ve algo vale ah no, esto no quería cargar la partida normal quiero cargarla que si, que si quiero cargar esto hay algo por aquí que podamos porque desde aquí hasta allí se puede saltar también que hemos conseguido ah, joder ser idiota esto esto era vale vale tengo la llave de abastecimiento no hay nada por aquí pero no tiene ya venga tú, ven será estar entonces la llave para uy entrar por aquí no, era la primera no entonces la segunda no sé la otra que cogí antes vale 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 ahora entonces ¿alguno en especial? nah este tiene pasillito este no tiene nada este otro pasillo el mismo que he cogido vamos a ver este mismo por aquí nada entiendo que alguno de estos tendrá un secreto este se alarga mucho voy a probar el otro o sea solo hay dos con abertura y este es el que vimos no sé ni para dónde estoy saltando venga aquí ahí está puerta puerta cerrada eh ok a lo mejor me hace falta cambiar a pesado contra este hostia pues sí que le ha hecho efecto vale esto no hace nada no me da llave aquí está esa cerrada vale vale pues por arriba me cago me cago me cago me cago me cago uff vale no nada aquí esta sala para qué vale aquí no dónde estábamos necesito curarme a ver a ver con esto hostia esto se los carga rápido vamos 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 a ver bueno mira no me iré mal qué haces que hay que atar a ver Me puedo curar mientras me defiendo, eso es una maravilla. Venga. Hostia, la quemada hay. Técnica ancestral. ¿Algo por arriba? Combate medio. Vale, y esto... Así. ¿Es ese simbolito de ahí? Esto da calambre. Vale, eso es. Vale. Ah, que me he quedado sin fuerza. Ahora puedo destruir esto. Se ve más débil, ¿eh? No puedo entrar. Ah, sí. Ah, Capitán Katarm. Es un placer conocerle por fin cara a cara. El placer es suyo, estoy seguro. Esta mujer, Ors, tiene un concepto bastante alto de usted. ¿Lo sabía? Debe haber lloriqueado su nombre al menos en 17 ocasiones distintas en los últimos días. ¿Lo dices para enfadarme? Eso no me afecta a Galak. Hola, de verdad. Entonces, ¿qué tal si le digo que en este mismo instante, The Sun marcha sobre la Academia Jedi con miles de sus guerreros, dotados de la fuerza y resistentes a los sables láser, eliminando la plaga de los Jedi para siempre? Diría que estás loco. ¿Loco? ¿Y esto qué? Fuerza de choque 1, aniquiladora. El asalto desde el este sobre los terrenos de la Academia marcha según lo planeado. Fuerza de choque 2, aniquiladora. Estableciendo cabeza de playa fuera de la entrada principal. Fuerza de choque 3, aniquiladora. Las tropas de renacidos avanzan por el perímetro norte. Dentro de unas horas, The Sun habrá erradicado a esos molestos Jedi, despejando el camino para mi ascensión como líder del nuevo imperio. Yo, Galakfire primero, el genio que inventó el blindaje sombrío, gobernaré la galaxia con un puño de cortosis. Los planetas temblarán, las estrellas estremecerán. Vea. Tus escudos caerán. Bueno. ¿Cómo desactivo los escudos? Sí, 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 ahora voy. Quizás con rayos. Oh. Soy muy paciente. Soy muy paciente. Soy muy paciente. Esa no le hace nada. Muy bien. Otro commenta nueva. Subestima parece matura. Qué lega. P- ¿Dónde está mi sable? Aquí, joder ¿Qué se ha roto? Ah Mi duda ahora ¿Esto es? Está hecho así para que no podamos atacar desde abajo mucho tiempo Creo que es para no poder ir en alto Voy a tener que estarse un rato Hasta que nos curemos Pero es que aquí no quiero ponerme otro arma Porque es que si la defensa es sable Vale Vale ¿Te has cambiado de idea? ¿Ya tienes bastante? A ver A ver No No puedo ¿Al cual con velocidad puedo atacarle? Vale 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 Pues para estar en el lado seguro voy a hacer eso Y le lanzo el sable Vale 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 Tengo 99 Tengo 100 Me espero un poquito No he salido No he salido bien No he salido bien Vale 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 Entonces Si yo hago esto Tirar el sable Tirar el sable Quedamos sin fuerza No Hay que esperar a tener más Vale Vamos ahora con todo completo. Tiro mi sable. Antes como lo hice, con un golpe con el rayo. Voy a probar. Tendría que cambiar un arma y destruir eso. Antes ha sido... ¿Qué lo he hecho? No. 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 Por cierto tengo torretas. Este no es tu torreta. Voy a poner una aquí. El dron buscador está Le ha hecho daño Ah, acabó el dron Ahorra el esfuerzo, llena Has cambiado la idea Ya tienes más tarde Vale, esto de El sable tirarlo Así no vale Hemos probado con armas Tampoco, lo único que hemos conseguido Es cuando usamos la velocidad Por cierto, tengo Tengo, tengo, tengo No tengo botiquines Ah, mira, es mala cosa A ver si con esto puedo Hacer más daño Ah, mira Ah, mira Ah, mira Venga Venga Tiene que me acerque Tiene que me acerque Tiene que me acerque Atacarle así con el sable de maracos Se me queda aquí, por ejemplo Puedo estar Puedo estar delante suya Que no hace nada Quiero saber Cual es el patrón Para Deja atacarle desde atrás Deja atacarle justo desde atrás Deja atacarle justo desde atrás Vale Vale Eh ¿En serio? Ya me sigo curando Antes que he hecho Porque antes La primera Lo he conseguido Deja atacarle Deja atacarle ¿Qué es lo que nos hizo? Deja atacarle Se ve Deja atacarle a ver si justo delante, me curo, no me hace nada ¿dónde he puesto el...? ¿por qué? No veo que le hagan nada de daño ¿tendría que hacer que destruya todas las columnas? Bueno, solo las puedo destruir yo, no sería algo muy complicado. ¡Vuelve, comandante! ¡Vuelve! ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurre? Y la ventaja esta de nivel 3 es que no tienes que agacharte para la cura, que es una maravilla. Voy a esperar aquí, me curo... Y lo que voy a hacer, voy a alejarme... Y si puedo... Voy a salvar aquí. Voy a hacer esto ahora. Eh, eh, eh... Soy muy paciente. Soy muy paciente, capaz. ¡Eso es una rosa, Llega! ¿Has cambiado de idea? Quiero ver qué pasa si destruyo todo. A ver si es una de estas batallas que depende del entorno. Me queda este. Quedan dos trocitos. No tengo para tirar. Es aquí. Uh. Si no lo conseguimos, pues nada. No pasa nada. Esto lo voy a hacer ver. Cargo. Es raro que te dejen guardar en medio de una batalla con un jefe. Estúpido, Jedi. O sea, dándole... Dándole así normal la hace. Deja base de golpe. ¿Funciona con este también? No. 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 subestimas la armadura bueno, con suerte ¿ahora por qué no me deja ponerme delante? está prendiendo a ver, creo que así podemos conseguir bastante ok 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 no quería eso ok 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 parece que pacientes 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 ok 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 estas colonas me protegen vale vale estas colonas me protegen ok gracias ok lamentable eso es lo que somos desintegrado kyle aquí líder pícaro estamos a punto de hacer la pasada final así que es mejor que salgas de ahí ya estaba pensando lo mismo bueno creo que esto carga después de la batalla no porque nos ha salvado el pero claro es que pero no sé pero no sé a lo mejor ahora esto cambia kyle aquí líder pica estamos a punto estamos como flotando así que es mejor que salgas de ahí ya estaba pensando lo mismo nooo como hago esto no 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 es que no 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 ¿Cuándo tiramos entonces al ascensor ese? ¡No! Bueno, pues para abajo y por aquí ahí arriba, ¿no? ¡Corre, Kai, corre! ¡Ah, veo cuánto un poco más! ¿Por aquí no es? No es momento, ¿eh? Esta chatarra del resto se me... ¿Por aquí? ¿Por aquí o no? Solo me falta que las vainas no funcionen No podía hablar Las vainas eran estas cosas que estaban aquí Esto ¿Tú qué tienes? Pero aquí ni nada, ¿no? Simplemente que todo esto sea abierto ¿Dónde voy ahora? ¡No! ¡Ay! 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 el objetivo era las vainas esto está cerrado todo vale, no me pone el objetivo de escapar esto como ahora si me las quito de en medio venga y quedas tu shit aquí no hay nada si no es esto, ¿por dónde? ¿por dónde venía? esto son salas con municiones y cosas por ahí subíamos a los cuarteles este no se abría ¿para dónde vamos? el único sitio donde puedo salir es por aquí parece que este camino nos guía hacia aquí ¿será entrar luego más para adelante? puede ser mira, aquí tenemos gravedad esto se ha abierto ahora vale vamos, este sitio se viene abajo no le podía pasar a una nave más bonita no le podía ir a la nave más bonita y hay nada no le podía faltar a una nave más bonita no le podía pasar a la nave más bonita y no me puedo hacer una zona secreta no hemos visto ataques con la pierna ataques con el brazo será no con sino a donde hemos atacado si salimos de esta con vida recuérdame que no vuelva a hacer eso nunca voy a buscar a de Sam probablemente se dirija al corazón de la academia ¿vienes? creo que seré de mayor utilidad en el aire iré al hangar y me uniré a la nueva república muy bien intenta evitar a cualquiera que tenga un sable láser buen consejo Jedi ay este efecto me encantaba la lluvia con el sable láser ¿qué tenemos? relámpago de fuerza vale, tenemos relámpago nivel 3 lanzamiento de sable todavía no nivel 3 pero bueno esto ya queda para el siguiente episodio espero que os haya gustado este episodio creo que el número 15 ya aunque lo habré mencionado al inicio y nada nos vemos pronto con más Jedi Knight 2 Jedi Outcast adiós adiós ¡Gracias!